Que le estabas tirando a los vatos de las casas Es tira humos wey Y ponte a tirar Atrás del humo No tiras en ningún pinche humo Te bloqueaste ahí A mi no me bajó De los vatos que tu le estabas tirando Me bajó el vato de la P90 Ese segundo Ese cuadra en el cerro Es que si se amargó macizo a la bestia Y ese si wey Porque nomas tu te llevaste Y con la Vector Ah no Ahí ya trae la P90 En el segundo tiro En el segundo tiro Le caímos simon Ah si el wey trae a grosa Es cierto Que habrá sido El señor T Ya no se ha sabido Ahora que es esbelto Tampoco se ha recortado Han de haber prohibido Que se junte con usted A quien wey Al gel Al señor T Aquel bando Al teco Ahora que es esbelto pues No se si el gel ya es esbelto No el gel lo vimos hace poco En un samsung No eres suelto Ya no viste la foto Que acaba de mandar el virus También El virus Está bien buchón No wey el virus Saludos a los virus Se ve acá como que Aficionado a las chichis El imp pues La raíz del imp La raíz del imp Oh no Trae unos batidos a su izquierda Y no me llega Hay uno Que está No pegan Súper chingazo aquí Ya sabía yo Ay wey Es un escuadre completo ¿Dónde cayó? Venga Hasta adelante Ay Ay Ya nos ganaron A la verdad Vente para acá Donde estoy yo No cayó nadie A ver Otra se va a meter Por un arma Engreña Vamos a tener que subir Por acá Por la playa Wey Ahí va el Dacia Que está ahí Esta es una lancha Soy de tiza Me hubieras agarrado Bajo el puente Es un Dacia Ahí también Ah no Pero te vamos a traer Armas Wey Mira Puedo ir por ti En la lancha Y nos vamos acá Al estrecho De De George Y nos vamos acá Aquí por la orilla Wey Si quieres vete para allá Con el malio Wey Yo voy a llegar De este lado Y está No va a llegar Nada Wey Vamos 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 Va a salir el vato No que no quieres Que viniera el vato No no va a salir Wey Se va a estar de un puttero Wey ¿Vas? Ya vamos No No está allá Andale malio Lucha Porque mi familia Aquí en Costa Llevo raza Come on Aquí donde yo estoy Aquí donde yo estoy No llevo raza Está en la verga Si Está arriba Está arriba En el techo Es más al lado Que la verga Pucho malo No ha sido nada Llevo raza Nos va a tirar A la verga Está tirando el vato Wey Que les ganó Wey Está en el techo Que ha tardado tanto En arrenarme En esto Vamos Vamos Dentro De la zona También De la zona Hay un chingo y miras 4 También, pero Hay que ponérselas Hay una mutante Trae un chaleco a la A menos aquí hay 2 Esa es R Esa es R Es R que hay 1 20 paps Está quedando un paquetazo aquí Adelantito Bueno Vamos a ver si el destino quiere que lo agarre No, porque no hay vehículo aquí No te vayas sin miedo, amigo Acuérdate que solo Judas temió Pendejo Efectivamente Tengo aquí un flare gun Está esperando todo amigo Hasta el jib Hasta el jib Hasta el jib te está esperando Tengo un botiquín en una mesita de picnic a un lado Mira Mira porque no venía con mira al lado del U.M. que me acabo de agenciar A ver si el careco Mira, cuatro de careco Si, agarre una Si, agarre una No hay paquetazo aquí, eh Marcado ¿De viaje? Sí Una pistolita aquí Sabroso Tengo que el vato Una bocachia Compensadores 3MG Otro paquetazo aquí donde estoy En un cargador extendido Lo vi en la casa Que está cruzando la calle La que tiene la puerta abierta Una descripción Esa, esa, esa Tenemos que movernos Creo que ahí Creo que ahí estaba Ahí está lo que andaba buscando Hay que moverse y los vatos están bien Vámonos Vamos a volarnos ahí A ver si pasan Estoy viendo el cerro, a ver si los veo Si no agarraron el Dacia O lo agarraron Acá están, güey, arriba, arriba, careco Nos van a la zona No puedo hacer nada más por ti Ah, madre, loco Ahí está la piedra Que está ahí enfrente, güey De arriba Con todos, no? Bueno, yo vi uno, güey Ponte atrás de algo, malo, para poder aquí entra en un edificio donde están dos la piedra wey hey no, no es la piedra que tu dijiste ya se movió a todos vaya la bestia yo lo escuché de arriba wey un B1 está arribando el otro wey chingados, si hubiera sido a 13-4 wey se hubiera tirado ahí